Capítulo 9. Mansedumbre y reposo. Bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5 5. Para describir la condición actual de la humanidad uno podría valerse muy bien de las bienaventuranzas. Pero tomándolas al revés. Porque las cualidades que distinguen al hombre de hoy son precisamente lo opuesto a las virtudes. Que ponderan las mismas. No encontramos nada en la humanidad que se aproxime a las virtudes de que hablo el Señor Jesús. En el célebre sermón de la montaña. En lugar de la pobreza de espíritu hallamos el más vicioso de los orgullos, en lugar de los que lloran hallamos a los eternos buscadores del placer, en vez de mansedumbre. Arrogancia, en vez de hambre y sed de justicia, oímos a lo gente decir, soy rico. Mis caudales aumentan, y no tengo necesidad de nada, en vez de misericordia. Vemos crueldad, en vez de pureza de corazón, corrupción general, en vez de pacificadores. Resentidos y peleadores, en vez de perdón cuando se los maltrata. Hallamos desquite y vengan a con cualquier arma al alcance. Esta es la clase de moral que predomina en la sociedad civilizada. La atmósfera está cargada de ella, la respiramos en el aire y la bebemos en la leche de nuestras madres. La cultura y la educación refinan esas cosas sólo ligeramente, en el fondo las dejan sin tocar. Se ha creado todo un mundo de literatura para justificar esta clase de vida como la única. Normal. Esto debiera asombrarnos. Y mucho más al pensar que ese orden de cosas es lo que hace nuestra vida amarga y dolorosa. Todas nuestras penurias y la mayoría de nuestras enfermedades provienen directamente de nuestros. Pecados. Orgullo, arrogancia, resentimiento, malicia, maledicencia y codicia. Causan más dolor al ser humano que todas las enfermedades que atacan su carne mortal. En un mundo como este las palabras de Jesús suenan en una manera maravillosa y extraña. Como una visitación de lo alto. Bueno es que él haya hablado. Porque ningún otro podría haber hablado como él y bueno que nosotros pongamos atención a lo que él dijo. Si palabras son la esencia de la verdad. Él no nos está ofreciendo una opinión, nunca expuso opiniones, jamás hablo sin estar seguro de lo que decía. Él sabía lo que decía, y lo sabe ahora. Sus palabras no son como las de Salomón, producto de la observación aguda. Él habló con la plenitud de su naturaleza divina, y sus palabras son absoluta verdad. Él es el único que puede decir bienaventurado con completa autoridad. Porque él es el solo bendito. Que bajó de las alturas para conferir bendiciones a la humanidad. Y sus palabras están sostenidas por los hechos poderosos que realizó. Más que ningún otro sobre la tierra. Es sabio para nosotros escucharlas. Como solía hacerlo a menudo, el Señor usaba la palabra manso en su sentido jovial. Y no fue sino hasta tiempo más tarde que explicó lo que quería decir. En el mismo libro de Mateo nos dice algo más referente a esa palabra y cómo aplicarla a nuestra vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Tenemos aquí dos cosas que contrastan la una con la otra, la carga y el descanso. La carga no se refiere solamente a sus oyentes de ese momento. Sino que es la carga general que soporta todo ser humano. Esta carga no consiste de opresión política, o pobreza, o trabajo pesado. Es algo más profundo que eso. La siente el rico tan bien como el pobre. Porque no es algo de lo que nos pueda librar la riqueza o la desidia. La carga que lleva la humanidad es pesada y abrumadora. La palabra que usó Jesús significa una carga sumamente agobiadora. Que se pone sobre una persona hasta quebrarle las fuerzas. Descanso es simplemente liberación de esa carga. No es algo que nosotros hacemos, es algo que viene a nosotros cuando dejamos de hacer. Su propia mansedumbre, ese es el descanso. Examinemos lo que es nuestra carga. Es algo interior. Ataca el corazón, y la mente. Cubre todo el cuerpo partiendo desde adentro. Primero, está la carga del orgullo. El trabajo de amarse a sí mismo es algo muy pesado. Pensemos en cuánto nos duele y cómo sufrimos cuando oímos a alguien decir algo despectivo de nosotros. Cuando hacemos un ídolo de nuestro yo. Nunca faltan los que se deleitan en profanar nuestro idolillo. ¿Cómo podemos, entonces, pretender gozar de paz interior? El esfuerzo que hacemos para proteger nuestro yo de todo ataque y desdoro nunca puede producirnos. El anhelado descanso. Y conforme pasan los años esta carga se hace más intolerable. Sin embargo, los hombres siguen llevando a cuestas este oneroso peso. Tratando de defenderse de todo lo que se dice, quejándose de toda crítica. Sufriendo las actitudes despreciativas. Sufriendo insomnios y otro es preferido antes que nosotros. No es necesario llevar tal carga. Jesús nos invita al descanso. Y la mansedumbre es su método. El hombre manso no se afana por las cosas del mundo. Porque hace tiempo ha decidido que ellas no merecen el esfuerzo de conseguirlas. Y desarrolla dentro de sí un bondadoso sentido del humor, que le lleva a decir, a. Con que te han pasado por alto. Con que han preferido a otro antes que a ti. Has oído que dicen de ti que no vales mucho. Válgame Dios. Es que te incomodas porque otros dicen de ti las mismas cosas que tú dices de ti mismo. Vaya. Si ayer mismo le decías a Dios que no eres nada, que eres un simple gusano. ¿En qué quedamos? Vamos, hombre. Deja de preocuparte por eso y aprende a ser un poco más consecuente contigo mismo. El hombre manso no es una mosca muerta afligido por completo de inferioridad. Por el contrario. Puede ser tan osado en su vida moral como un león y tan fuerte como Sansón. Lo que ocurre es que no se anda preocupando tontamente por sí mismo. Él reconoce que es débil e indefenso, tal como Dios se lo ha declarado. Pero al mismo tiempo sabe, paradójicamente. Que ante los ojos de Dios él vale más que los ángeles. En sí mismo, es nada, pero en Dios. Es todo. Ese es su lema. Él sabe bien que el mundo nunca lo verá a él como Dios lo ve. Y por eso ha dejado de preocuparse. Se queda perfectamente contento al permitir a Dios que él establezca sus propios valores. Espera con calma el día en que Dios le ponga su justo precio. Y todas las cosas valgan por lo que realmente son. Entonces los justos resplandecerán en el reino del Padre Celestial. Mientras tanto. Descansa tranquilo teniendo paz de corazón. Mientras camina en mansedumbre, está feliz. Dejando que Dios defienda su causa. Ha terminado la lucha de defenderse a sí mismo. Ha hallado la paz que trae la mansedumbre. También se ha liberado de la pesada carga de la simulación. Por simulación no queremos decir hipocresía. Si no ese humano deseo de mostrar siempre lo mejor que tenemos. Ocultando cuidadosamente nuestros defectos. Porque el pecado nos ha jugado muchas malas pasadas, y una de ellas es la de infundirnos un. Falso sentido de vergüenza. Raro es el hombre, o la mujer. Que saben presentarse llanamente, sin querer aparentar lo que no son. El temor de ser considerados inferiores corroe su corazón como polilla. El hombre de cultura teme hallar algún día un hombre más culto que él. El que tienen algún dinero sufre la humillación de ver a uno que tiene más que él. El hombre instruido padece el temor de enfrentarse con otro mejor instruido. La que se llama sociedad no es otra cosa que esto. Y no tiene mejores motivaciones que estas. Las clases pobres son un poquito mejor. Que nadie se sonría por esto. Estas cargas son reales. Y están matando poco a poco a sus víctimas, presas de este modo de vida. Y la psicología creada por años de practicar estas cosas hace a la verdadera mansedumbre tan. Irreal como un sueño y tan lejana como una estrella. A todas las víctimas atormentadas por estos males Jesús les dice. Debéis convertiros y ser como niños. Porque los niños no hacen comparaciones, se gozan con lo que tienen. Sin relacionarlo con lo que tienen otros. Solo cuando crecen y se hacen adultos es que el pecado se desarrolla en sus corazones y comienzan. A sentir los celos y la envidia. Entonces se vuelven incapaces de gozar lo que ellos tienen si alguien tiene más que ellos. A partir de ese momento se les envenena la existencia. Y nunca se ven libres hasta que viene Jesús y les quita la carga. Otra fuente de cargas es la artificialidad. Yo sé que hay muchísima gente que vive bajo el perpetuo temor de que alguno de sus amigos puede echar una mirada en su interior y comprobar cuán vacía está su alma. Por eso nunca aflojan su tiesura. Gente brillante vive tensa y alerta. En temor de ser pillados diciendo alguna cosa vulgar o estúpida. Gente que viaja mucho vive con el miedo de hallar algún día algún marco polo que ha viajado. Por donde ellos nunca han ido. Esta condición antinatural es parte de la triste herencia de pecado que todos tenemos. Pero que agravamos cada día por nuestra manera de vivir. La publicidad comercial se basa en este hábito de simulación. Se ofrecen cursos de aprendizaje para brillar en una fiesta o reunión. Se venden libros. Y se mercan cosméticos. Apelando siempre a este deseo insano de querer aparentar lo que no se es. La artificialidad es una cosa que desaparece en el momento que nos arrodillamos ante Cristo. Y le pedimos mansedumbre. Entonces ya no nos importa lo que la gente piensa de nosotros. Si no sólo agradar a Dios. Entonces somos lo que realmente somos, y lo que parecemos ser. Nos importa un pepino. El corazón de la gente se quiebra bajo esta carga de orgullo y simulación. Y no hay ningún alivio para esa carga. A menos que se la encuentre en la mansedumbre de Jesús. El sentido común y la sensatez pueden ocasionalmente ofrecer algún alivio. Pero este vicio es tan fuerte que al echárselo de un lado reaparece en otro. Jesús dice a hombres y mujeres en todas partes. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descanso. El descanso que Él ofrece es el descanso de la mansedumbre. El bendito descanso que nos viene al aceptarnos tal como nosotros somos. Sin ninguna clase de simulación. Se necesita algún coraje al principio. Pero pronto viene la gracia necesaria al comprender que estamos compartiendo el yugo con Él. Fuerte y poderoso Hijo de Dios. Él lo llamó mi yugo y Él lo toma de un lado cuando nosotros lo tomamos del otro. Señor. Hazme como un niño ayúdame a dejar de competir con otros por puesto y figuración. Descocer simple y sin artificios como es un niño. Líbrame de la simulación. Perdóname por pensar demasiado en mí mismo. Ayúdame a olvidarme de mí mismo y hallar mi verdadera paz en el hecho de pertenecerte a Ti. Contéstame esta oración que humildemente dirijo a Ti. Pon sobre mí tu yugo fácil de llevar. Y haz que haya descanso al olvidarme de mí y de mis problemas. Amén.